Esto es algo que se está trabajando, que es bien dinámico en la asistencia de la población general. Probablemente lleguemos en un momento a seleccionar cuáles son las poblaciones prioritarias en función de lo que ya se está programando. Y en relación a la vacuna antigripal está prevista la primera partida, llegando este fin de semana a la provincia, de manera que ya se está trabajando con los vacunatorios de la provincia para poder acercar la vacuna antigripal a la brevedad, a los primeros grupos tal como está establecido en cada una de las campañas de invierno para la vacuna antigripal. Empezaremos trabajando con personal de salud, con población mayor de 65 años y con el resto del personal esencial en esta partida, del mismo modo que está previsto en cada año, junto con la primera partida de antigripales pediátricas, que se va a comenzar a trabajar en simultáneo. Pero digamos, ¿la gente se va a tener que acercar a los vacunatorios? Vamos, en esta primera etapa nosotros estamos abocados a cubrir, a garantizar la cobertura de vacunación en estas poblaciones, personal de salud, resto de personal esencial y mayores de 65. Eso lo estamos organizando. Vamos a comenzar primero con los personal esencial y con personal de salud, eso habitualmente se da en modalidad de equipos y se organizan instancias de vacunación en diferentes lugares. Habitualmente existe personal de enfermería en los diferentes ámbitos, con lo cual en la mayoría de las instituciones no hay necesidad de trasladar al personal, si vamos a estar trabajando para aquellos lugares donde no exista un enfermero vacunador, poder acercarlo para minimizar el traslado de las personas y luego el trabajo con los adultos mayores a través de los vacunadores que estén o enfermeros que estén presentes en cada uno de los centros, así como en los centros de jubilado y otras instituciones que nuclean a los adultos mayores para poder acercar la vacuna tratando de hacer mínimo el traslado de esas personas.